...algunos programas de televisión que le llevan a distintos momentos de su vida, o veremos adónde. Así que, Juanpe, querido señor director, primer programa, por favor. Ay, me vuelvo loco. ¡Ay, qué linda que sos, Susana! No, no, Susana, no podés ser. ¡Me puedo! Mirá, los más noventas que esto no existen. Esta era la apertura de Hola, Susana, yo me acuerdo a las ocho de la noche cuando arrancaba esto. Poden venir a bailar acá a las chicas. Hermosa. O sea, no le des cámara, que olvidate. Hace el río. ¿Dónde te llevó la Susana en tu vida? A la mesa familiar. ¿La vida es en familia? Obvio. Sí. O sea, la comida, mamá, papá, mis hermanos. Susana comía con nosotros todas las noches. Mi vida entera. O sea, mi mamá es fanática de Susana, mi abuela es fanática de Susana. ¿La conocieron? Sí, claro. Ah, eso. Tuve la suerte de ir al programa de la SU. Y mi abuela se sacó una foto con ella. Y Susana fue muy amorosa. Me encanta, no sé, es como un personaje. Aparte, acá está mi amiga presente que me dice su. Yo soy la su. ¿La su? Y ella la amó. ¿Es Morena López Blanco? Claro. Próxima presidenta de la Argentina. Ah, vos te llamé la... Mirá, José Núñez quiere... Morena López Blanco, mírala bien, señoras y señores. Porque en unos años nos va, no sé, nos va a gobernar, va a ser una presidenta roja. Una gran amiga. Acuérdate de las amigas, por favor. Sí, acuérdate de nosotros. Estamos tatuadas. Una mujer honrada, una mujer honrada. Tengo el próximo tema de la tele de la vida que está auspiciado, porque en septiembre es el mes ideal para elegir tu nuevo colchón Canon. More, hay nuevos modelos para descubrir y grandes oportunidades para tener tu Canon. Elegí Canon, el colchón más querido por todos los argentinos. En un Canon siempre disfrutás más de todos tus momentos. Yo disfruto de mi Canon. Cada día es mejor. Leo como en Minoceries. Siempre es Canon mi colchón y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Nos ponemos al día de la próxima. Amo. ¿Cómo no? ¡Tommy! ¡Angelita! ¡Ay! ¡Ay! O sea... Sí. Me imagino a la gente en la casa diciendo... ¡Ay, cuánto veía esto! ¿Esto era por Magic Kids? Creo que sí. Creo que ni que lo dio. Ah, ni que lo dio. Fue ser que antes en Magic. Sí. Mirá, de hecho, cuando me preguntaron los programas de mi vida, no lo busqué. Ahora que escuché la música, me encantó como que me llevó automáticamente a estar adelante de la tele en el cuarto con mi hermana y mi hermano. Me acuerdo que teníamos una tele que de tanto hacerla así con el dedo, se había hundido el botón. Y un día le fui a dar con un... ¿Cómo se llama? Ese del compás. Sí. Que es de metal. Fue la primera vez que sentí el patadón de la electricidad, que mamá mía. Justo estaba un escritorio abajo. Yo era una pequeña, imagínate, en puntita de pie, haciendo... O sea, no dejen los compases cerca de los... No, es que ya no hay más botones en las televisiones. Bueno, pero hay otras cosas por la... Guarden los compases. Así que sí, me encantaban las aventuras de los Rugrats. Hermoso. Qué buen momento, aparte. Me vino galletita, vainilla y leche de chocolate. Sí, sí, sí. Qué rico. El próximo también está auspiciado. Y el próximo, mirá, el próximo es tremendo. Contraten ya su viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock. Tienen el mejor Bariloche que existe con hotelería. Premium de primer nivel. Un completísimo programa de excursiones. Y entradas exclusivas a todos los boliches de Bariloche. Además, recitales, fiestas previas y espectáculos únicos. Viví la verdadera y única experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Viví la experiencia de Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock oficial. Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. El señor que trae los bolsos que faltan para carnaval. No te das cuenta que es un chofer, nena. No sé que es un chofer. Pensás que iba dentro de una casita de... Me lo vuelvo loco. Tiemblo un poco igual. Estaban los profes. Estabas buenos los profes. A ver, no. Silencio. Me da cosas que digan cosas muy cancelables al día de hoy. Pero no es verdad ahora que José terminó la democracia. Fuerte. Pará, ¿por qué amigo vivo yo era fan? ¿Por qué? Sí, porque creo que en ese momento de la vida, cuando uno está entrando en la etapa adolescente, encontrarte con pares en la televisión, que en ese momento no existían ni las redes sociales, ni los celulares, ni nada. Era como una forma de ver otros adolescentes, que no sean los que veías en el colegio, curtiendo la vida. Viste que pasaba mucho antes y ahora también, ahora sí con las redes, que está esta sensación de paridad cuando uno ve, pero que también está muy idealizada. Sí. A veces también con una virada muy hegemónica. Digo, vos creciste y crecimos en la misma generación. Hoy, desde hace unos días, sobre todo a partir del fallecimiento de Silvina Luna, está muy como en agenda este repensarnos como la presión que la sociedad ejerce, sobre todo, lo dije acá, sobre las mujeres, con este molde en el que hay que encajar. ¿Vos cómo te llevas con eso? Bueno, un poco tuve que lidiar con toda esa situación. También, o sea, tengo una buena personalidad de, digo, de que un poco trato de que no me importen las cosas, pero obviamente hoy cuando me puse una musculosa dije, ¡Ay, se me van a ver los brazos! O el rollito este que no me gusta de acá. Y que mi mamá me dice, todas las mujeres tienen el rollito este de acá, como es lo más normal. Y digo, y un poco es eso, como no pretender. Digo, para mí la perfección no existe y la belleza siempre pienso que es, de verdad, o sea, no lo digo como una frase hecha, sino pienso que la belleza es como la personalidad, la energía que uno tiene, los valores. Como uno puede ser re hegemónico y re hermoso y ser un feo, o sea, como de persona, de personalidad, o tener maldad. Entonces, a mí siempre traté de obviar esas cosas. Obvio que sí, lo pienso, ¡Ay, voy a mostrar la panza! Yo nunca muestro la panza, me incomoda, los rollitos, como te digo, la papá. Y después digo, bueno, ya fue, digo, esto es lo que soy. Digo, también la tele no es la verdad, ¿viste? Las luces te hacen menos arrugas y como menos cosas que quizá en la vida real las tenemos. Y las fotos de las revistas siempre están retocadas. Y en Instagram siempre usamos filtros. Y creo que a veces está bueno. Igual yo siempre trato de mostrarme, digo, no tengo pestañas postizas, no me pinto las uñas. O a veces me las pinto, pero yo, digo, no tengo una uña de mentira. O sea, trato de no hacerme cosas para, digo, esto es lo que soy. Antes la gente, las mujeres vivían sin necesidad de hacerse tantas cosas estéticas. Hoy como que, no sé, ya a los 15 se quieren operar las gomas o ponerse boca porque está de moda. O hacerse la depilación definitiva. Digo, si antes uno vivía con los pelos y se iba a depilar cada 15 días y estaba todo bien, no pasaba nada. Como que hasta eso me da miedo. La depilación, digo, el láser ese que te pasa. ¿Qué pasa dentro de 30, 40 años? Digo, no sé, quizá no pasa nada y me la perdí. Sí, sí, sí. De vivir con el tironeo ese. Que le digo, encima te pago para sacarme algo que es mío. Claro, y me hacés pasar mal. Pero yo creo que lo mejor es ser uno auténtico y quererse como es. O sea, uno es más allá de lo que es su cuerpo. Creo que dijiste algo que hace la diferencia, es que también vos tenés, por tu educación, por tu familia, una personalidad que resiste. Como poder analizar todo eso, ¿no? Que no te quito mérito porque es un trabajo, porque viene en contra. Creo que lo peligroso es por ahí una chica chica, como decías recién, de 15, 16 años, que no puede ver la imagen enorme. Se desarrolló. Exactamente. Pero también hay algo de lo que te muestran todo el tiempo, o sea, real, nos muestran todo el tiempo la perfección. Sí, claro. Como, chicos, bocas que no existen, o sea, no es real. Aparte, imagínate, vos prendes la tele todos los días y ves esto y bueno, es difícil. Por eso he hecho todos los días, para mostrarles que lo perfecto no existe. No, y aparte para mí no hay más, o sea, yo veo las arruguitas y, ay, me encanta. ¿Te gustan mis arruguitas? La verdad que sí. ¿Querés que hagamos cositas con las arruguitas? Te daría besitos. Agárdenme un besito. ¡Ay, qué linda! Se viene el último tema de la tele, de la vida de Nathalie Pérez y está, ah, perdón, el último programa. Aparte soy medio tarado. ¡No! Pero cuéntame algo. Hacé crecer tu plata todos los días con inversión rápida de Superbiel y retirala cuando quieras, las 24 horas. Mirá. Tenés una cuenta hit con inversión rápida para hacer crecer tu plata todos los días y usarla cuando quieras. Abrí gratis tu cuenta hit en superbiel.com.ar ¡Vamos, Marcelita! ¡Buenas noches, América! Bueno, qué decir, ¿no? Quien haya crecido a los 90, cómo no poder, cómo no poder, cómo no poder olvidar más. Yo siento que me quedé como en ese momento de la tele. Sí, yo también, re. También. Re. En un momento había pensado el de La Planilla, satánica. ¿Cómo era? ¿Cuál era ese? Lucha Avilés. Lucha Avilés, ¿no? 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 Sí, Lucha Avilés. ¿Qué programón? Programón. O María la del Barrio. Susana Fontán. María la del Barrio, talía, muy bueno. Hay muchos culebrones y cosas que me han acompañado. Realmente tengo una familia muy adicta a la tele. Sí. Muy adicta, de verdad. Tele 24-7. Sí, sí, sí. Mi abuela es tipo, te calla. Digo, abuela, no me vayas a hacer una semana. Shh. Pero. Estoy viendo. Fer está igual a ser. Claro, claro. Así que, bueno, Marcelo también, no sé, como. O sea, todos sus programas han atravesado mi vida y el lado de mi familia. Entonces, como que la tele me lleva a mi familia. Como que es re loco. Porque yo crecí en la tele y en mi casa también se consume mucha televisión. Y después haber trabajado en la televisión también es hermoso. Hoy estar acá. Darle la vuelta. Y entender que, nada, nosotros hoy acá nos estamos divirtiendo, pero que del otro lado de las cámaras hay un montón de personas. Sí, totalmente. A las que les estamos haciendo compañía. Y bueno, y un poco fue lo que hicieron Marcelo, Susana, los Rugrats. Exacto. O el elenco de Amigobios en mi vida. Mirá lo que tengo acá. Voy a hacerte entrega. Primero. Pensé que venía un plasma. Primer VHS de tu vida podría ser el plasma. Acá, Juan, consigámoslo. Pero este vas, mirá, tenés que tirar de la solilla. A mí me gusta porque esto está hecho con amor. Es artesanal. Mirá, tirá la soda. Y rompa, 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 rompa. A ver, va a verlo cómo es el primero. Ay, a verlo. Esto es muy vintage real. Mirá. Mirá lo que es esto. Pará que dejálo ahí así lo ve la gente. Hola, hola, Natalí. Te estamos llamando. Bueno, quizá esto es una... Muy bueno. Una... ¿Te gustaría? Visionaria. Mira. Yo voy a verlo ahí.